¡Pero qué linda baila mi chonita! ¡Cuando canta el jaladero rompe corazones! ¡Fernandito Ramos! ¡Si no me crees, pregúntale a tu mamá! ¡Musico de experiencia! ¡Es el río, jaladero! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ay, patapi, ya con patapi! ¡Ves que el agua canto! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, patapi, ya con patapi! ¡Ves que el ataque! ¡Ya, ya! ¡Si no me crees, pregúntale a tu mamá! ¡Ay, pat patapi! ¡ RAM, patapi! ¡Ya, patapi! ¡Ya, patapi! ¡Lo heo! ¡gan patapapas! ¡No me crees, pregúntale a tu mamá! ¡Lo heo! ¡Musico de experiencia! ¡Vamos a España! ¡Julian Climba con Omaní! ¡Julian Climba con Omaní! ¡Julian Climba con Omaní! ¡Julian Climba con Omaní! ¡Rosa Clara! ¡Y su engreído Aurelio Omaní! ¡En Estados Unidos Norteamérica! 春üz ¡Julian Climba con Omaní! ¡Julian Climba con Omaní! ¡Julian Climba con Omaní! Beta no街 en la camanmón, una mora y cazarás Baita no街 en la camanmón, una mora y cazas Tien que casarás, hay que casarás, hay que casarás Tien que casarás, hay que casarás Claro que casarás Así se baila, así se goza, así se toma Con el rompecorazones ¡Fernandito Ramos! ¡Huevanse, huevanse, huevanse! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Y nadie se defiende! ¡Fernandito Ramos, el único! ¡No hay más!